¡Aquí encontramos a nuestro hermano Juan Zúñiga! ¿Cómo está? Aquí estamos comprando útiles escolares para los niños con nuestro hermano Juan Zúñiga. Amén. María Martín, nos vemos pronto. Estamos grabando. Adiós. Amén. Adiós. Le ramos al saludo a mi Río Billa. Y ahora vamos a pedir regreso a los pies. Y ahora vamos a pedir regreso a los pies. ¿Quién? Me da mucho gusto. Un abrazo de parte de su hija. Es lo que le iba yo a decir que es de cuenta. Al ver las otras cuentas que es Romina... No me gusta ver la fin, era muy gracioso, porque... ¿Por qué? Desde que ella se mueve el circuito. Ahora viene parte de su mamá. No es de parte de nosotros, es de parte de su mamá. Aquí estaban. Y también les voy a dar... Para que la quise, mamá. Que la quise. Porque la... La quise mucho. Ya lo pido. Ya lo pido. Más que quieres que mi hija te venga. Por favor. Es lo que anhelo. Y es lo que al diario le pido a Dios. Que ya me la deje venir. Que ya nos logra como ahí estoy oyendo lo que no está explicando. Sí. 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 Ahí. ¡Gracias! 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 Palabra de Dios Dice Porque de tal manera Amó Dios Al mundo Que ha dado a su Hijo Unigénito Para que todo aquel Que en él cree No se pierda Más tenga vida Esa vida eterna La vida que tiene Fidel Porque yo vi con mis ojos Padre Dios Que él se humilló Delante de ti Él se arrepentió De todo lo que hizo Padre yo sé que hay mucho Muchas cosas malas Que él hizo en su vida Pero él Creyó en el poder De la cruz de Jesucristo Y la resurrección de Jesús Y él Confió en ti Jesús te recibió Como su Salvador Grabando Aquí estamos en la casa De la hermana ¿Qué tal? ¿Cuándo es? Le voy a grabar este video Para que vea a Ruth A su hermana Y sé que Dios te mandó En mi vida Porque eres un ángel De esos tantos ángeles Que mi hija Necesitaba en esta tierra Gracias por tu apoyo Gracias por tu amor Gracias 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 Pues aquí mira Haciendo de cena Yo sé que esto es un regalo de Dios Esto que Que está haciendo el pastor Es increíble Para todos nosotros Porque Con ello Sabemos como vives Sabemos que Sufres Sabemos que sufres Por no estar al lado de nosotros Porque Nosotros somos tu familia Sé que Sé que con esto Sé que vas a regresar Y vas a regresar pronto Porque te queremos sacar Te necesitamos sacar Yo Mami te extraño mucho Te quiero mucho Sabes que Sabes que te necesito Y que Y que me gustaría Daría cualquier cosa Porque estuvieras aquí Con yo Y con mis niños Recuerda Nos vemos pronto Hasta pronto Hasta pronto Adiós Adiós